Excelente inicio de semana e iniciamos con toda la información de nuestros peloteros en diferentes ligas veraniegas. Intensas series finales son las que han disputado nuestros guindas en la Liga Mexicana de Béisbol. Comenzamos con las acciones de la batalla en la zona norte entre sultanes de Monterrey y toros de Tijuana. El regiomontano triunfó en su tierra al hacer suyo el Palacio Sultán. González consiguió mantener en la pelea a los fantasmas grises al dominar a los toros de Tijuana por espacios de seis entradas en las que toleró siete hits, admitió dos carreras y recetó cinco ponches, quedando el tercer encuentro 4-2 con lo que se acercaron 1-2 en la serie ante los fronterizos. Por su parte, el infielder José Guadalupe Chávez aportó a la causa tijuanense con una rayita remolcada en esta batalla, mientras que en el acontecer de la final en la zona sur, entre Pericos de Puebla y Leones de Yucatán, a la ofensiva César Tapia e Ismael Salas han respondido con el madero. El receptor se ha encargado de impulsar tres registros, siendo uno de ellos por la vía de cuadrangular, en tanto que Milo Salas también ha sumado tres carreras a la causa emplumada. En actividad de Estados Unidos, el pitcher José Carlos Medina obtuvo su segunda victoria de la campaña. Esta vez lo hizo en clase A de los Mets, en donde lanzó pelota de seis innings, en que permitió cuatro imparables, dio un pasaporte y abanicó a seis contrincantes. Y Joey Meneses impulsó cinco carreras en AA de los Bravos de Atlanta en esta última semana. Y así cerramos con la información de nuestros peloteros en verano. Nos vemos la próxima semana.